La Torre de Radio Hey, tal vez encontremos algo en ese bote de ahí Mantén los ojos abiertos Llevo la delantera, niña ¿Qué? Bueno, es un poco diferente en el agua Un poco negativo 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 No puedo ir por aquí. Por un momento pensé que le dispararías. Sí, casi lo hice. Son confiables. Creo que es bueno tenerlos cerca. Creo que tienes razón. ¿Todos tenían botes en aquel entonces? Tenía un yate de 18 metros. ¡Ey, Ellie! Creo que encontramos algo. Vayamos a ver qué es. ¡Ey, apuesto que llega hasta el otro lado! Dame una mano con esto. Bien, al mismo tiempo. Vamos, hagámoslo. Bien, vamos, niños. ¡Vayan! Bien, aquí vamos. Entran. Bien. Bien. ¡Ey, apaguen las linternas! Sal, no te entienden cerca. Pero sí. Al fin alguien está prendiendo. Ah, genial. ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! ¡Ajá, genial! ¿Ves algo? ¡No! Hay que encontrar otro camino. John, deberíamos ver qué hay por aquí ¿Y regresarías a este lado? Si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta ¡Oh, Dios! Eso es una rata muy grande Y... ¡Voilá! ¿Crees que se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé Tendremos que ver cómo sale todo ¡No! 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 Por aquí Parece que hay un camino Más adelante Justo aquí ¿Podemos salir por aquí? No, no hay forma de llegar hasta eso Bueno, no sé nadar Somos dos Bien, John ¿Cómo cruzamos? Bien, John No nos quedó Un generador ¿Dónde está? ¿Tes que me contiene algún...? ¡No! No hay forma No hay forma A ver... Un generador No puedo alcanzarlo. No puedo alcanzarlo. No puedo alcanzarlo. Henry, inténtalo. Bien. No puedo alcanzarlo. 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 Oh, mierda. No puedo alcanzarlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Vienen tres partes de aquí! ¡Diablo! 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 Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más derechos. Dudoso. Lo sé. ¡Diablo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sam! ¡Pasó agarrafado! ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sacándonos de aquí! ¡Viene! ¡Apúrate entonces! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Vamos Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Tú vosotros! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Los vemos! ¡Prepárense! ¡Vamos! 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 Aire puro Miren esto ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca Vamos, vamos Vamos